el avance disponible del próximo capítulo del día lunes y quiero sus primeras impresiones aquí abajito en la cajita de comentarios como lo vieron que les pareció momentos así como que sobresalen no los trapitos al sol están saliendo y todo eso lo veremos a continuación la próxima semana que sería prácticamente ya la tercera semana de estreno de esta telenovela de golpe de suerte voy a estar leyendo sus comentarios amigos aprovecho también para decirles que este fin de semana voy a subir ahora sí detrás de cámaras de las escenas más intensas más exclusivas y pues las favoritas del público no así como entrevistas y muchísimo contenido más acerca de cómo se creó esta serie por si les interesa por si quieren saber la opinión de los actores el elenco los productores y demás van a estar disponibles a partir del día de mañana así que activos ya dicho todo esto de mi parte es todo mi nombre es manuel eduardo espero que tengan un bonito inicio de fin de semana de mi parte es todo nos vemos en la próxima adiós